el cartel que viene con los toreros de ganar el nombre. Pues para empezar, la primera corrida va a ser el 5 de mayo, que ya es una corrida, digamos, la institucional, la tradicional aquí de la ciudad, por lo que es. Vamos a tener tres toreros, que es Antonio Ferreira, Octavio García del Vallo, y Ernesto Javier Calita, que está presente con nosotros. La siguiente va a ser el 7 de mayo, con el Cejas, Sergio Flores, Andrés El Gallo, y estará Arturo Gidio. La última corrida va a ser el 14 de mayo, donde va a estar Jorge Hernández Garaje, Paula Oloqui, y habrá el espectáculo Domenico. Entonces van a ser tres corridas muy nutridas, muy bonitas, para la gente que es amante del torero. Los puntos de venta van a ser en más boletos, ya está activado el sistema de venta en internet, y pues los precios van desde 150 pesos, que ya la corrida es el 14, y la del 5 y el 7 desde los 200 pesos. Son por eso muy accesibles para este espectáculo, y pues les cedo la palabra a nuestro invitado.